Hola amigos de Youtube En primer lugar quería disculparme con vosotros porque la semana pasada no pude subir ningún vídeo debido a que estuve un poquito pachuchita y no me encontré muy bien Así que nada, vamos a hacer este vídeo que era el que tenía pensado hacer la semana pasada y vamos a hablar de las trazas en los alimentos Lo primero de todo, quiero agradeceros a las personas que comentáis nuestros vídeos y a las personas que comentasteis en mi vídeo anterior Tengo por aquí a Javier Riego, a Nil Adri y a Marvies, muchísimas gracias Ya sabéis, si queréis que os nombre mis próximos vídeos, solo tenéis que dejar vuestro comentario dando vuestra opinión o lo que queráis Bueno, vamos a comenzar hablando de las trazas En la mayoría de los productos que consumimos, cuando vamos a mirar las etiquetas solemos ver que suelen contener trazas Lo más común suelen ser el huevo o incluso la leche también Es importante conocer esto porque la gente tiende a pensar, entre los que me incluyo yo cuando empecé a consumir productos veganos que no están libres de maltrato animal por contener huevos o leche El hecho de que ponga trazas es simplemente una referencia de que esos productos se han elaborado en fábricas en las cuales, además, pues elaboran productos que sí que contienen esos ingredientes para las personas que son alérgicas porque por mucho que limpien la maquinaria o la desinfecten desinfecten siempre pueden quedar restos microscópicos o incluso en el ambiente de estos alérgenos Por lo cual, el hecho, hay que tener claro que el hecho de que pongan en la etiqueta que contienen trazas de estos alimentos no implica el hecho de que lleve estos ingredientes en los alimentos simplemente que se han fabricado en un sitio en el que sí que trabajan con esos productos Quería dejarlo claro porque yo directamente, antes, cuando veía eso en las etiquetas directamente no compraba el producto y no lo consumía pero al fin y al cabo es una tontería Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo No olvides suscribirte a nuestro canal darnos un like y dejar vuestro comentario ¡Hasta la próxima!